¡Suscríbete al canal! Con ustedes, con nosotros, aquí en Después de Todo, Juan Carlos Upsuk. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Un gusto. ¿Cómo estás? Me imagino que recontorgulloso de lo que ha conseguido tu hijo, ¿no? Porque tener adelante a Raúl Fernández, a un tipo de tanta experiencia, y poder quedarte con el puesto de titular en un momento complicado como este, no debe ser nada sencillo, ¿no? Primero saludar a toda la gente que está con el programa Después de Todo. Y un saludo a Diego, al Toro, a mi amigo ahí, Jayo y Horacio. Y bueno, me parece que es un ambiente muy bueno para los futbolistas, para que nos sentamos acá y podamos estar un poco relajados y conversar con ustedes. Me decías que... Lo de orgullo que puedes sentir por tu hijo. Sí, es muy importante lo que acaba de decir, ya que Raúl siempre fue un arquero de un alto nivel. De hecho, lo he tenido en la U. De hecho, prácticamente ha empezado conmigo en Universitario de Deportes. Y le he transmitido muchas cosas como a los otros arqueros, como John Topp, como Carvalho, con toda la humildad del mundo, ¿no? Debo decir que es meritorio lo que está haciendo Patrick. Y tenemos que cuidar a Raúl Fernández mucho en todo aspecto y tenemos que cuidar a Patrick. Como así, se debe cuidar mucho el entorno de Universitario de Deportes de este momento. ¿Cómo cuidas a los dos si solo tapa uno? ¿A qué te refieres con cuidarlos? Solo puede tapar uno. ¿Cómo cuidas a los dos? Pero cuidarlos en todo aspecto. Que estén al 100% físicamente y que estén al 100% mentalmente, porque Universitario de Deportes necesita de ellos y en sus manos está el futuro de la U. Entonces, eso sí, hay que tenerlo muy en claro y se lo digo a todos los hinchas. Son dos grandes, mejor dicho, son dos muy buenos arqueros, con Raúl, con una experiencia muy amplia, que tiene toda la capacidad para ayudar en este mal momento también y apoyar la idea de seguir sacando puntos. ¿Cómo logras motivar a un arquero? La experiencia de Raúl, que de un momento a otro, en parte por errores, en parte por aciertos y muchos, de parte de Patrick, pierde el puesto de titular en una temporada donde él pensaba seguramente que sería el indiscutido. Y en el inicio del torneo, pierde el puesto. Como arquero, con la experiencia que tienes, me hablabas de protegerlos también anímicamente. ¿Cómo logras que esa motivación permanezca? Ahí entra la justicia. Empieza a tallar la justicia y el jugador, el arquero, sea quien sea, entiende que tiene que permitir que el compañero haga lo que en ese momento de pronto tiene que hacerlo porque tiene otra mentalidad en el momento, porque uno está pasando momentos personales graves. A veces hay muchas cosas que nadie lo sabe. Entonces, cualquiera de estos arqueros tiene, digamos, toda la capacidad para estar en el arco de la U. Sabemos que Universitario de Deportes, en este momento, tiene un grupo de muchachos que no son tan jóvenes y ahí discrepo con ustedes y los veo todos preocupados y yo no me siento preocupado para nada y les voy a decir por qué. Me acuerdo en el 2006 que nosotros agarramos el equipo con Jorge Amago Núñez. Yo estoy fuera del fútbol hace muy buen tiempo y me acuerdo que lo agarramos casi último, en la misma posición más o menos que está la U ahora y la U salió adelante. Faltó meter un partido como el que se metió hoy día y yo creo que con Troglio, que está haciendo un trabajo para mí muy bueno, como escuché por ahí que no hay mejor entrenador para la U para este momento que Troglio, yo también pienso lo mismo. Yo creo que Universitario de Deportes, de acá para adelante, va a levantar cabeza y vamos a estar felices todos los fines de semana. Pero está bien, entiendo tu punto, pero si la U tiene estos puntos en la tabla, lo decía Horacio y coincido con él, la tabla no miente. Si hoy la foto de la U es esta, ¿por qué piensas tú que está mal estar preocupado o poder imaginar un futuro no tan positivo si no tiene un delantero que la meta y en la zona posterior igual se cometen errores que permiten pensar que en cualquier momento le hace un gol a la U? Más allá del trámite, ha tenido partidos aceptables en el torneo. Creo que es también lógico pensar que la U podría tener problemas. No, a mí no me preocupa eso porque Universitario de Deportes es protagonista en todas las canchas y está creando cuatro o seis oportunidades mínimas debajo del arco. Solo falta que la pelotita empiece a caer dentro del arco, nada más. Pero no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Tiene un momento cristal porque tiene un nueve que la está invocando. Olvídate del nueve, no lo tenemos ahora. Hay que crear un nueve y hay que crear la idea de jugar como dice Guardiola. Y seguramente este Troglio sabe mucho más que yo. Tratar de no caer en ese embudo dentro de frente al área, digamos, de frente al arco y jugar mucho más por los laterales y no necesariamente necesitas un nueve para hacer los goles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir tocando más. ¿Quién puede ser el que la mete en la U? ¿Quién puede ser el que más le convierta? Yo soy de la idea de que siempre jueguen juntos doble diez, pero seguro Troglio no me va a hacer caso porque él es un entrenador que tiene mucho más capacidad. Sin embargo, yo también soy director técnico y leo y voy a ver los partidos y en mi mente tengo mis equipos. Y yo creo que la U tiene que jugar de una manera, digamos, que genere mucho más fútbol por derecha y por izquierda sin agotar a todos los del medio para adelante. ¿Te animarías a dar para ti el once ideal de la U? No sé si los once, pero los once pueden ser hoy día los que arrancaron, pero hay que jugar... No, pero hubo ausencias, ¿no? Yo jugaría con dos... ¿Perdón? Hubo ausencias hoy día. Bueno, pero hay que hablar... Yo no sé qué va a pasar con Vargas. Yo calculo que la U tiene que jugar un 4-4-2 y tú me dirás, claro, los sistemas, yo también puedo hablar contigo toda la noche de sistemas. Sin embargo, si la U juega con dos contención y dos diez, ¿sí? Con dos puntas, va a generar mucho más fútbol sin desgastar tanto a todos esos jugadores de mitad de cancha para adelante porque va a haber un momento para recuperar el balón y pararse en las dos líneas de cuatro, con los dos puntas y tomar oxígeno porque, si tú te habrás dado cuenta, Universitario de Deportes crea 6-7 oportunidades de gol, pero como no tenemos el centro delantero, queda la falta de gol y Universitario de Deportes tiene que llegar de otra manera, tocando hasta abajo el arco. Y hoy con Manicero y con este señor, el chiquitín Quinteros, doble diez, yo te puedo garantizarlo. Ya, ya, está bien. Yo si estaría en el equipo, yo los pongo a ellos dos de diez. Manicero y Quintero, y adelante, quiere dos. Bueno, y los puntas, ¿quién esté para jugar ahí ahora? Por ejemplo, Siucho es un muchacho que puede jugar no de media punta, a mí me gusta más de delantero. Hay que volver un poquito a un tiempo para atrás y hacerle caso de pronto a lo que hemos vivido en la época que jugamos, que cuando no podíamos hacer los goles, los delanteros no pueden hacer los goles, los que tienen que hacer los goles son los volantes de creación o un volante de contención. Y tenemos a un Corzo, que mamá mía, se come la cancha todos los partidos. Es un atacante más, ¿no? Siempre aparece en la foto del gol. Siempre aparece en la foto del gol. Por favor. Es importante el Corzo. Él tiene que reventar. Con Corzo podés reventar el arco, podés siempre tener un jugador más. Vas a llegar con siete, ocho jugadores siempre dentro del área y seguir teniendo la pelota. Antes de ir con los muchachos de la mesa, que seguramente quieren también conversar contigo, te pregunto, cuando Patrick estaba tapando bien y se recupera Raúl, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué imaginabas que iba a pasar? ¿Iban a priorizar en el comando técnico de la U la trayectoria de Raúl o que se iban a jugar por el presente de Patrick? Yo con Patrick generalmente hablo como entrenador, ya no hablo como padre en el tema de fútbol. Y él es muy reservado en el tema de vestuario, él maneja los códigos que yo le enseñé desde chico y seguramente Manuel Carrizales, el entrenador de turno hoy día, señor López. Y eso me deja tranquilo porque él no se altera ante nada. ¿Tú qué pensabas? Yo que pensaba que seguía jugando porque no se puede cambiar los arqueros todo el tiempo. Tienen que haber grandes momentos deficientes que todos los tenemos, ¿sí? Y hacemos los cambios ahí. Pero si no tenemos que continuar y no podemos cortar, digamos, el ambiente que hay a mil por hora de todo el plantel que está jugando en ese momento o de los once que salen a la cancha y que tú ves que se tiran de cabeza a la pelota. Entonces yo creo que hay que sostener una idea, no se trata de cambiar los arqueros porque sí. ¿En qué contexto dijiste lo del Neuer peruano? Lo leí. Mira, yo te puedo garantizar que tiene muchas cosas. Él para mí es el... Mira, fuera de... ¿Él te dijo, papá, para qué dijiste eso o se quedó... No, no me dijo porque él sabe sus condiciones. Yo creo que el señor Carrizales, Manuel Carrizales, le enseñó a sacar mucho. Lo ha tenido horas de horas de horas de horas jugando con los pies y me consta porque he visto. Y sinceramente del fútbol peruano, díganme ustedes quiénes son los otros arqueros que meten tantas pelotas como Patrick en cada partido. Porque hay que ver las cosas buenas y las malas y evaluar a todos por igual. Y todos los arqueros peruanos tienen que tener las mismas oportunidades y nadie tiene que tener un poquito más de oportunidad que el otro. Pero al que se la merece, hay que dársela, sea quien sea. Entonces yo creo que con Patrick se ha esperado demasiado. ¿La merecía antes, segundo? No sé si merecía, pero tenés que ir formándolo, dando la confianza. Este muchacho de acá en un par de años van a ver lo que va a hacer, junto a los demás que vienen, que son extraordinarios. Yo vengo diciendo hace cuantos años atrás que cuando Perú tenga un gran arquero va a regresar al Mundial, sin menospreciar a Iván y a Valerio, que han sido extraordinarios. Pero yo hablaba de un arquero peruano que le dé esa tranquilidad. Y lo dije, en muchos programas, y llegaron los arqueros y fuimos al Mundial. Listo.